Ay, qué pasión, qué fascinante poder andar en esta moto, no hay nada más que relajado. Yo soy la chola, quiero que todo el mundo me conozca. Me encanta la moto. Ay, qué agradable andar en la moto, mirá a todos estos muchachos. Voy a ver cómo pasan los autos, las micros. Yo, wichipirichi, ya nadie me tiene que decir, chola, cómprate una moto, yo la tengo, wichipirichi, ya me la compré. Oye, perico, cómprate mi moto, oye, perico, aquí voy. Soy la chola, la perrita más bonita, míreme aquí, míreme, míreme, míreme. Nadie conduce como yo, nadie sabe andar en una moto mejor que yo. Yo no choco, solamente conduzco y guío vía la moto. Soy la chola, 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 la perrita más bonita. Ay, sí, estoy cansada, qué relajo más grande, qué relajo, qué emocionante, qué emocionante poder ir en esta moto. Míreme, le puedo sacarle pica a cualquiera de ustedes. Guau, 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 soy la perra más bonita. Guau, 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 me voy a despedir porque ya he mirado a todos estos muchachos, he mirado a todos los vehículos. Estoy fascinada, relajada, regia y estupenda con este paseo que me doy en mi auto personal. Nadie como yo puede subirse a un auto como el mío. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Gracias.